Esta semana, en el vuelo de la aceleración empresarial promovido por la Cámara de Comercio de Pasto y Parque Sognoliño, los emprendedores y empresarios iniciaron esta aventura de la mejor manera, explorando su perfil innovador para seguir nutriendo su experiencia a través de este proceso que los llevará a nuevas alturas. Me parece increíble el trabajo interdisciplinario, muchísimos emprendimientos en la región, unos nuevos seguramente, otros que ya tienen un poco de experiencia y otros que estamos a otro nivel, pero me parece el trabajo muy acertado, el trabajo que lo motivan a uno a repensarse de nuevo, a crear cosas nuevas, a dejar cosas atrasadas y volver a hacer cosas nuevas, innovadoras. He podido identificar cuáles son las cosas que necesito mejorar y en las cuales soy muy buena. Una de ellas es la creatividad y el liderazgo. O sea, me siento una persona que me gusta trabajar en equipo, me gusta orientar a otras personas y pienso que el liderazgo no es solamente delegar, sino mostrar con el ejemplo. Es unirnos al grupo y también hacer las cosas para que ellos vean en qué pueden mejorar y cómo tú las puedes hacer para que ellos también las hagan bien. El aprendizaje que me llevo hoy es que, correcto, nada se ha terminado, todo está por inventar y lo que tenemos es que arriesgarnos, arriesgarnos porque los clientes están esperando cosas nuevas, innovando cosas nuevas, entonces creo que los empresarios debemos estar siempre en esa perspectiva de estar generando cosas nuevas, novedosas y que solucionen problemas para la región. No te pierdas de la próxima cápsula informativa del vuelo de la aceleración empresarial. Acompaña a los emprendedores y empresarios a hacer realidad sus sueños.